y no se cambia de un día para otro, desgraciadamente, Carla Gómez, ex esposa del jugador Galiquio, fue otra de las golpeadas, golpeadas horriblemente, Tefi Valenzuela también lo sufrió en carne propia cuando estuvo en México con un conocido actor que ya había aparentemente golpeado a otras de sus parejas, mujeres muy conocidas en el medio, esta es la esposa de Galiquio, miren ustedes, y esta es una realidad de mujeres que están vinculadas a hombres conocidos, se imaginan todas aquellas mujeres anónimas que vemos diariamente, o que sabemos que son golpeadas, que no quieren hablar, o aquellas que piden ayuda, y aquellas que no podemos salvar, aquellas que mueren, diecisiete que ya han muerto en manos de sus agresores, solo en enero de este año, solo en enero de este año, yo escuchaba ante ayer, ayer, perdón, en un informe del programa de del noticiero de Juliana Oxenford, escuchaba a una mujer familiar de una mujer golpeada, que decía que había ido a la comisaría a denunciar que a su hermana la estaban, le estaban pegando, y decía, vaya señora, que arregle con su esposo, regrese a su casa nomás, vaya a arreglar con su esposo, cuando esta mujer ha podido grabar la agresión que su ex esposo, ni siquiera su esposo, que su ex esposo, porque venía solo a pegarle, ha entrado otra vez, le ha pegado a ella, y a sus hijos, han llamado a la policía, la policía ha venido, y se los ha llevado a los dos, porque dicen que es violencia doméstica, desde cuando acá tenemos que cambiar también esa mentalidad en las comisarías, esa mentalidad de no, los dos se pegan, allá, arréglese, no, no, no es así, no es así, porque la próxima vez esa mujer no va a tener voz para pedir auxilio, y va a ser un número más en nuestras tristes estadísticas numéricas, diecisiete muertes en lo que va del año enero, todavía no tenemos las cifras de febrero o de inicios de marzo, es así están nuestras víctimas por año, las que se conocen, porque hay otras que claro, es agresión, es muerte, homicidio, pero no feminicidio, ciento treinta y seis víctimas en el dos mil veintiuno, así que ya es hora de cambiar nuestra mentalidad, y antes de felicitarnos, mejor pensemos en los feminicidas, mejor pensemos en los hombres golpeadores, mejor pensemos en los hombres que en el gobierno siguen pensando de manera tan arcaica, de manera tan antigua, tan machista, que nosotras somos objetos que acompañamos al hombre desde cuando, por Dios, por favor, somos mujeres, las mujeres somos tan o más inteligente que muchos hombres, destacamos en lo que hagamos, somos mujeres que además poseemos una fuerza extraordinaria que nos ha dado la naturaleza al nacer y que nos hace irrompibles, irrompibles, no somos muñecas de trapo, ni muñecas de adorno tampoco, y hacemos lo que aquello que nos da la gana, aquello que queremos, pero en fin, Dalia Durán, que está pasando, el fruto de justamente denunciar a su marido, ¿cómo se queda? La familia de su marido no la puede ver, está que la presiona y la ha estado presionando, sabemos, para que a ella retire la denuncia, ahora es esa familia la que ella ha tenido que recurrir, porque no tiene dónde vivir, no tiene de qué comer, y esta es una nota que le hicimos hoy en su nueva vivienda, ella está conectada con nosotros, pero primero vamos a ver la nota que le hicimos hoy en el pequeño departamento al que ha tenido que mudarse. Porque nunca pensé que iba a pasar por algo así de esta magnitud, nunca imaginé tener que pasar por todo esto sola. Lo más duro es no tener a mi familia, no poder estar con mi madre cuando más he necesitado un abrazo, un consejo, y el dolor de ellos también es no poder estar junto a mí cuando todo esto pasó. La soledad de Dalia Durán es evidente, ella ha cargado a sus cuatro hijos para dejar la vida que tenía en Magdalena, y hoy ha tenido que ir a vivir hasta lejano trapiche, en el cono norte, en un pequeño departamento, donde todas sus cosas están apiladas. En este tercer piso, sus cosas siguen en cajas, una cama está en la sala, y todo está patas arriba. Aún no han armado su comedor, y sus pequeños tienen que comer en esta mesita. La familia de John ha buscado el lugar, con su mamá, su hermano. Yo, mi relación con ellos es distante. Sí hablo con la señora, sí, por los bebés. Hablo con el hermano, en este caso, por este tema, pero más nada. ¿Sientes que ellos te están echando la culpa de lo que ha pasado? Sí, o sea, sé que ellos lo ven de ese punto de vista, que yo soy la culpable de que John esté donde está, ¿no? Lo que no entienden es que yo no soy un juez, pero fueron sus actos que nos lo llevaron a donde está, no yo. La cubana se quiebra por el momento que está atravesando, aunque saca fuerzas para agradecer tener un techo y un plato de comida para sus hijos, que no entienden la gravedad de lo que están viviendo. Esa inocencia de niños hace que sonrían, que traten de alegrar a su madre, buscan que ella borre ese rostro triste y vuelva a esbozar una sonrisa. Me deprimí fuerte, me vi sola. Y no es fácil. O sea, por más que yo me derrumbe, por más que por mi cabeza pasan muchas cosas en determinado momento por la desesperación, yo mírame acostado y, o o sea, no puedo caerme, no puedo. Por mis hijos, obvio, están pequeños. Y yo veo y me doy cuenta, o sea, lo único que ellos tienen es a mí también. No hay otra. Es muy complicado. Tan grave es la situación que un pollo a la brasa es lo único que sus hijos han comido hoy. Pero para engañar el estómago y olvidarse del hambre, Dalia los lleva a pasear, a conocer ese barrio que hoy los cobija. En ese interín, Dalia se detiene para afrontar la lluvia de críticas que ha recibido, al ser considerada como una persona que depende económicamente del padre de sus hijos y que ella solo quiere vivir de la caridad. Mucha gente me puede decir, Dalia, pero trabaja, ¿no? ¿Y quién ha dicho que yo no quiero trabajar? Yo trabajo. He estado manteniendo a mis hijos solas todo este tiempo. Yo como dije, yo no me voy a avergonzar si yo tengo que vender emoliente y ir con mis cuatro hijos porque no sería ni la única, la última, ni nada, o sea, no tengo por qué avergonzarme de nada de eso. Y si veo que ya no hay otra solución y lo tengo que hacer, pues lo haré. O sea, y es un trabajo digno. Ahora en su nuevo barrio, en este nuevo comienzo para ella, dice que se va a concentrar en hacer felices a sus hijos y que no necesita de John Kelvin para nada. Agradece el apoyo recibido y confiesa que si tiene que empezar desde cero, lo va a hacer por el bien de esos angelitos. ¡Ay, abrazo! Que le dan al menos una pizca de alegría. Nada es imposible, o sea, yo creo que uno cuando es mamá saca fuerzas de donde no tienes para la salida delante. Viste que no es fácil, ¿no? Tienen razón los especialistas cuando dicen que lo que no tenemos en este país es un seguimiento de los casos para las víctimas de violencia doméstica. El caso palpable es Dalia Durán. A ella nadie le hizo un seguimiento como víctima de agresión. Una víctima de agresión necesita un trabajo largo, un trabajo esforzado, un trabajo denodado de psicoterapia, de terapia de apoyo, para sacarla de ese problema que ella tiene, de la dependencia emocional, para que se comience a querer mucho más, para que aprenda a ser independiente. Hoy su situación nos conmueve a todos, porque es una madre que está sola, ha dejado el departamento que le alquilaron las hermanas Hurtado en Magdalena y su cuñado la ha llevado a vivir a Trapiche, en Comas, es un departamentito pequeñito, sin comodidades, y ella no sabe cómo va a mantener a sus hijos, va a tener que depender de la familia de su agresor. Entonces, yo les pido, sus hijos están sin ir al colegio, entonces yo apelo a la humanidad de algunas personas que le pueden a Dalia conseguir un trabajo para que ella pueda ser independiente económicamente, para que pueda luego conseguir un mejor sitio donde vivir con sus hijos. Dalia, buenas noches. Dalia. Buenas noches, Magali, ¿cómo estás? ¿Cómo estás haciendo? Yo sé que tú dices que la familia de tu esposo te ha conseguido este departamentito donde vivir, pero ¿de qué vives? ¿Cómo les das de comer? ¿Cómo los mantienes? Bueno, Magali, sí, este, yo, este mes de febrero que pasó, la he pasado bien difícil, los motivos ya los expliqué, ya yo caí en una depresión muy fuerte en el mes de febrero y eso fue lo que causó que no genera ingresos. Y nada, yo, yo soy una persona que siempre me la voy a ingeniar, así sea, con un plato de comida para, para todos, o sea. ¿Tú estás dispuesta a trabajar ahora para mantener a tus hijos del trabajo que te ofrezcan? Sí, yo siempre, yo siempre he estado dispuesta a trabajar en lo que sea, Magali, en lo que sea que a mí me genera un ingreso para mi hogar, yo no tengo ningún problema en trabajar, a mí me gusta trabajar. Es de verdad. Yo soy una mujer que le gusta trabajar. Tú eres un caso, como deben haber muchísimas mujeres, ¿no? Que ya cortaron ese vínculo con su agresor, se independizaron, pero necesitan generar sus propios ingresos, necesitan combatir esa tristeza, esa depresión, todos esos síntomas que le ha causado años de convivencia traumática, necesitan ser superadas, y la ayuda psicológica en este país no hay. Tratamientos para la depresión son carísimos. Entonces, si con las justas tú puedes dar de comer a tus hijos, imagínense, tantas mujeres que necesitan un tratamiento sostenido. ¿Hay alguna? Yo me pregunto, y esta es una pregunta pública. El Ministerio de la Mujer hace algún seguimiento psicológico a estos casos. ¿Hay alguna dependencia del Ministerio de la Mujer que se encargue de por lo menos conseguirles un trabajo a estas mujeres que necesitan de su independencia económica? ¿O hay alguna institución, una ONG particular que les busque oportunidades laborales a estas mujeres golpeadas como Dalia Durán? Yo hago hoy día un llamado público, una pena que de verdad nos desgastemos políticamente en tantas cosas y tenemos a nuestras mujeres descuidadas. No hacemos un seguimiento de cuando estas mujeres rompen ese vínculo con el marido agresor, la pareja agresora, y luego cómo hacen. A veces tienen que volver al mismo círculo vicioso, justamente por eso. Ella ha tenido que pedirle ayuda a la familia de su agresor, porque no tiene familia acá, está imposibilitada ahora de trabajar, estaba imposibilitada de trabajar por su depresión, pero creo que algunas personas de buen corazón, alguna ONG, tal vez la ayude a conseguir un trabajo para que ella pueda mantener a sus cuatro niños. Son cuatro niños que ella tiene que mantener, que mandar al colegio. Tú definitivamente quieres trabajar en lo que se te presente. Así es Magali, así es, este, sí, aló. Buenas noches. Te escuchamos, te escuchamos, te escuchamos perfectamente. Sí, por supuesto que sí. Yo he estado trabajando hasta el mes de febrero, quincena más o menos, que fue el último trabajo que tuve, y de ahí ya sí, de verdad, como te comento, me desvanecí, se me bajaron las defensas, y eso fue lo que ocasionó que yo esté hasta hace una semana con fiebre, y bueno, con los niños sola, porque he estado sola todo este tiempo también, sin ayuda, y eso se me dificultó también para poder salir a trabajar. Fue otro inconveniente que tuve, porque son cuatro pequeños, o sea, ni siquiera son adultos o adolescentes. Yo tengo cinco hijos, no tengo cuatro, de los cuales de los cuatro más pequeñitos son los que viven conmigo. ¿Y tu hijo mayor? Mi hijito mayor tiene diecinueve años, también le mando un beso a mi hijito, y le agradezco, porque justo en esta época fue, él vino también a verme, tiene diecinueve añitos. Él vive acá en Lima, y él fue uno de los que estuvo conmigo en este momento difícil también. Bueno, pero ahora tienes que pensar en tus cuatro niños, que son los menores, que necesitan ir al colegio, que necesitan alimentarse, y también tienes que pensar que si trabajas, ¿con quién vas a dejar a tus pequeños? Ojalá que alguna institución, yo no sé el Ministerio de la Mujer, si tiene alguna sección, alguien que apoye a personas que necesitan trabajar, como Dalia Durán, que es uno de los miles de casos que deben haber de mujeres separadas, que necesitan un empleo, que necesitan recursos para poder financiarse, para poder dar de comer a sus hijos. Alguna ONG, yo creo que deberían los congresos que hay en nuestro país, los ministros de las ministras de la mujer, pensar un poco más, ponerse en los zapatos de tantas mujeres que padecen este tipo de violencia. Hoy que es Día Internacional de la Mujer, algo deberíamos de ver en avances, pero no lo vemos, lamentablemente. Gracias, Dalia, ojalá que alguien se comunique con nuestra producción y podamos ayudarte a conseguir un trabajo y que tú te puedas independizar y que alguien te ofrezca a darte una terapia porque la necesitas y tienes que tomarla. Es la única manera de ayudarte a seguir sobreviviendo y salir adelante sola con tus pequeños. Gracias, Dalia. Sí, yo lo sé, Magali. Muchísimas gracias también a ustedes. No, porque me conmueve a mí su situación, nos conmueve la situación de Dalia, aunque ella haya tomado esa decisión de no, de de arrepentirse de haber mandado al padre de sus hijos a prisión, igual es una madre que está sin apoyo y sin ayuda y que en casos así, lo único que piensan es, no importa que vuelve el pegalón, no importa, pero me va a ayudar con los niños, voy a poder tener alguien que me apoye en su crianza, entonces debe ser desesperante para una madre como ella, que además no tiene nadie que la apoye acá. Pero bueno, un año sin justicia también para Aliendrita, una viuda, Jackie Matos, que se ha vuelto cómica ambulante, pero que ni aún así todavía igual no puede matricular a su hijo en el colegio y tampoco encuentra justicia. Hasta ahora no hay nadie sindicado o o o condenado por el asesinato de su joven esposo. Veintitrés años tenía Guillermo Chunga, alias conocido en el mundo de los cómicos ambulantes como Liendrita. Aquí fue donde le quitaron esta vida a Liendra. Muy difícil para mí porque el domingo cumplió un año. Y lo más que quiero es que voy a encontrar y saber quién fue el que me le arrebató la vida. Ha pasado un año del asesinato del cómico Liendrita. Papi, lo han matado a Liendra y a mi compañero, mi amor. Se va a morir. Papi, sube, ayúdame, 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 hermano. Quien lejos de recibir justicia se topó con las trabas que hay en el poder judicial y un juez que ordenó se archive su caso porque la policía no pudo encontrar al sicario que de siete balazos le apagó la vida a Guillermo Chunga cuando tenía 23 años. Yo estoy pasando y me dicen que mi marido está acá, está acá. Los bebés, los bebés, ¿te preocupa por el bebé? ¿Te preocupa por el bebé? Mira, mira cómo está el bebé. A pesar que en diciembre del año pasado la ilusionaron porque con bombos y platillos anunciaban que habían capturado al supuesto sicario. Me dijeron que no era él, que no está involucrado en el asesinato de Liendra. Lamentablemente tuve que comenzar de cero. Me enteré que el caso ya estaba archivado desde el mes de octubre. Acá te pueden matar ahorita y llorará, sufrirá tu familia, pero mientras el que lo hizo lo está gozando. Jackie, su viuda, se siente decepcionada porque aún le cuesta aceptar que a pesar que ha pasado un año, Guillermo ya no volverá a casa. A pesar del dolor que aún tiene en el corazón, hoy se armó de valor para llegar al cruce de las avenidas Ceres con Metropolitana a invitarte. Lugar donde el amor de su vida, el fatídico 6 de marzo de 2021, encontró la muerte. Se me hace muy difícil, son sentimientos encontrados porque en un cerrar de ojos pasó todo eso, ¿no? En mi familia tampoco, no puede, no puede venir acá, es como que este, este lugar ahora trae tristeza. Esta mujer en su día solo pide a las autoridades justicia para cumplir la promesa que le hizo Aliendrita, promesa de no descansar hasta tener al frente al culpable que hizo que su hijo se quede huérfano. Un niño que crece creyendo que su padre algún día regresará a casa. Su sueño de él era llevar a su primer hijo, ¿no? A su heredero, como él le decía, Aliendrita Junior, al colegio, participar de sus actuaciones, pero ahora no está, ¿no? Y a mí me toca ese rol, ¿no? De hacer de madre y de padre para él. Lo tiene presente más que nada a su papá, ¿no? Ese papito memo, baja de la luna, llévame. Después del lugar donde Aliendrita se topó con la muerte, a Jackie le vienen los recuerdos de la pareja feliz que eran. Por eso se quiebra y nos confiesa que económicamente la pasa mal, al punto que no tiene dinero para matricular a su hijo en el nido, a pesar de sacarse el ancho en las calles como cómico ambulante. Un año que mi hijo no ve a su papá es un año que hace mucha falta y de verdad ya no sé qué hacer, o sea, dónde recurrir, no tengo los medios. Hemos ido allá a la fiscalía y me han peloteado, tú has visto, o sea, es gastar pasajes y no cuento. Mi familia a la justa me ayuda con el bebé, o sea, me entiende, con un plato de comida, todo, pero yo poco a poco voy a salir adelante. Pero de verdad, ayúdenme, ayúdenme de todo corazón, se los pido, ya no tengo abogado, no tengo que me apoye con el caso de Liendra. Guillermo sigue presente en los corazones de sus seres queridos de Piura, que adornan su nicho con flores, mientras en Lima otros cómicos le rinden homenaje en su casa. ¡Liendrita! Reventando puestos para que desde el cielo, Liendra vea que no lo han olvidado, como si lo ha hecho la justicia peruana. Otra madre más que clama por ayuda, porque se encuentra sola en el mundo y tiene que salir a hacer una labor que no sabía hacer, la de cómico ambulante a las calles para ganar algo para su pequeño hijo, es una viuda joven. Y viendo el caso de ella, el caso de Dalia Durán y de tantas mujeres en nuestro país, lo único que puedo decirles a las chicas de hoy en día es, estudien, siempre quieran más, nunca dejen sus sueños de lado, primero son sus sueños antes que perseguir el sueño de sus novios enamorados, para eso tendrán todo el tiempo del mundo. Primero desarrollense ustedes, con lo poco o mucho que sus padres les puedan dar, aprovechen esa educación que les dan y salgan adelante, siéntanse orgullosas de cada una de ustedes y a las madres, impulsen eso en sus hijos antes que avalarles, aplaudirles los enamorados, pues mejor primero que consigan cosas consigo mismas. El día que lo hagan, el día que se enamoren, el día que tengan hijos, el día que se casen, que sean mujeres independientes, que ya tienen cumplido sus sueños y que no se vayan a acompañar a los hombres a cumplir los suyos. Eso no se debe hacer jamás de los jamases. Y bueno, vámonos a un consejo. Me he dado cuenta que el sur de Lima sigue creciendo y puede llegar a convertirse en una de las mejores zonas para vivir. Si tú eres un visionario, separa tu lote en cualquiera de los cinco proyectos que Centenario tiene para ti en el sur, ingresando a terreno.pe o llamando al cero uno seis dieciséis noventa cero nueve. ¿Qué esperas? Proyecta tu futuro con Centenario. Centenario más de noventa años haciendo propietarios más fácil. Vámonos a un corte y cuando regresemos, Tommy Portugal y su nueva pareja Dayana Córdoba, que fue acusado ayer de ser rucho, responden a esa acusación hoy. Volvemos. Todas las mujeres tienen grandes poderes, tienen fuerza y valentía, son apasionadas y solidarias, decididas y aguerridas, atrevidas y divertidas, emprendedoras, luchadoras, optimistas, persistentes, brillantes, porque a grandes mujeres, grandes poderes. En este mes de marzo, el poder de la mujer se siente en ATV. Con Claro, disfruta de nuevos planes con Netflix incluido. Hazlo realidad con internet de sesenta megabits, más telefonía a ciento diez soles al mes, con cero costo de instalación. Y si ya tienes Netflix, cámbiate a este plan y asocia tu cuenta. La belleza ha cambiado y empieza por la salud de tu piel. Antes, a Concentré Total, solo le pedíamos resultados anti-edad efectivos. Ahora le pedimos tecnología epigenética para entender que la edad es una actitud. Lebel, donde belleza, salud y tecnología se fusionan. Es natural querer tener la fuerza para cargar a tu nieto. Por eso, nada mejor que leche gloria. Hecha con leche pura de vaca que contiene proteínas y calcio para conservar los huesos y masa muscular. Tan importante como tus ganas de estar bien. Leche gloria, querernos bien, es natural. Nueva fórmula Rexona setenta y dos horas. Testeada al límite y aprobada. Su exclusiva tecnología se activa con el movimiento. Nuevo Rexona, protección para que nada te detenga. Rexona, no te abandona. Para esos momentos de frío en los que el dolor de garganta aparece. Apronax, desinflama y alivia el dolor de garganta hasta por doce horas. Si es ayer, es bueno. Si vas con fe, tú siempre ganas, porque cabe, para que para. Ya te integraré, un disparame, con chocolate, vamos con fe. Porque Perú, un gana que gana, porque cabe, para que para. Ya te integraré, un disparame, con hincapié, el famoso fe. Modo tech, lo mejor en cómputo, está en Palabela. Laptop Lenovo, IdeaPad cinco y con procesador Intel Core y cinco a dos mil trescientos noventa y nueve soles. Laptop Asus Vivo U quince con procesador Intel Core y siete a tres mil doscientos noventa y nueve soles. Exclusivo con CMR. Encuentra todo lo que necesitas en Palabela punto com y en tu app Palabela. Loa es el agua que pasa ligera. Y sabe a empezar de nuevo. Porque cuando el camino es pesado, necesitas un agua que lo aligere. Loa, el sabor ligero del agua con pH alcalino. Esto es más que el lanzamiento de la nueva imagen de American Colors, porque desde hoy, nadie volverá a pintar como antes. Atrévete a descubrir la nueva forma de pintar. American Colors. No es solo un cambio, es la revolución del pintado. Tú no solo sueñas, tú te levantas, trabajas y lo haces realidad. Y con tu esfuerzo progresas tú, tu familia y tu comunidad. Porque el progreso se triplica cuando das el triple. Como triple cola, que te refresca. Tiene un precio justo y un sabor que le encantará a todos. Comparte triple cola, tres litros a solo cinco soles. Triple cola, tu impulso para dar el triple. Delineadores iPro de Essica. Ahora con nuevos tonos, fácil aplicación y larga duración. Para un delineado perfecto. Delineadores iPro de la línea Essica Pro. Preferida por nueve de diez maquilladores profesionales. Delineadores iPro de la línea Essica. Todas somos pro. Delineadores iPro. Como Essica Pro. El deseo de sentir cada movimiento. Para una intimidad increíble. No dejes que nada se interponga. Ahora más cerca que nunca con el nuevo Turex Invisible. Nuestro condón más delgado. Turex, la marca número uno de condones en el mundo. Nutrivela. Tengo una noticia increíble. Es el nuevo tratamiento Nutrivela quince con células madre. Sí, células madre. Llega Perú. Un tratamiento capilar desarrollado en los institutos de belleza más prestigiosos del mundo. Las células madre. El tratamiento capilar con células madre actúa sobre la dieta del cabello, regenerando la fibra capilar, recuperando su fuerza, evitando la caída. Nutrivela incorporó las células madre a su poderosa fórmula de quince ingredientes que repara las grietas del cabello, renovándolo milagrosamente y devolviéndole la fuerza, reduciendo la caída. Un cabello débil, sin vida y que se cae, no más. Un Nutrivela quince con células madre, tu cabello como de peluquería, todos los días. Encuéntralo en bodegas por tan solo un sol cincuenta. ATV agradece tu preferencia. El sábado JB en ATV fue el programa número uno del día en rating y el más querido por todos. Y el domingo fuimos el canal más sintonizado en el bloque estelar. Con nunca más como el programa más visto del día. Nuestro compromiso es siempre llevarte contenidos de calidad. Una vez más, gracias por preferirnos. ATV, enciende la magia. Los justicieros de Cieneguilla. Todos sobre los vecinos armados que le han declarado la guerra a los ladrones. Además, homenaje bajo el sol. Pese al inclemente calor, presidente Castillo hizo esperar más de dos horas a mujeres en patio de honor de palacio de gobierno. Y también, vecinos invasores Callao. La cacería de dueños de la calle llegó al primer puerto. Tienen hambre. Son más peligrosos que nunca. Ha despertado una criatura. Solo una especie salida viva de esto. Reinado de fuego. Este sábado, inmediatamente después de JB en ATV. Nuestro nuevo horno tostador de treinta y cinco litros con función para freír con aire ofrece resultados más rápidos, saludables y deliciosos. Utilizan noventa y nueve punto cinco menos aceite para cocinar una comida saludable. El potente aire caliente fríe los alimentos más rápido que un horno tradicional, creando un acabado crujiente en el exterior y una textura suave en el interior sin grasa adicional. Elige entre sus cinco funciones preprogramadas. Freír con aire, hornear, tostar, hornear por convección y asar. Disfruta de esta solución innovadora y multifuncional que te brinda un sinfín de posibilidades, preparando recetas muy versátiles y saludables, sobre todo, sin límites. Mucho más que freír con aire. Y bueno, Melisa y Jesús Barco volvieron a los apapachos, volvieron a la miel, se saludan, se responden con amor. Ya volvieron las fotos al Instagram. ¿Qué cosa le dijo Jesús Barco hoy día de la mujer? Feliz día, amor mío, feliz por ser la madre, novia y mujer que eres. Te mereces lo mejor, mi amor, te amo. Y ella le responde, gracias por tus palabras, te amo Jesús Barco. Ya volvieron y después dijo, cuando se pelearon, no vuelvo a poner nada, vamos a conservar nuestra vida en privado, nuestra vida amorosa. No le duró mucho, porque el amor los rebalsa a este par. Bueno, y Toño Centella quiere que le paguemos, dice, las mejoras en su cara ahora que se hizo la manga gástrica. Dice que quiere que le consiga un canje. Ah, no, pues Toño tampoco, pero si te matas haciendo shows en todos lados, tienes para llevar de viaje a tu esposa reconquistada nuevamente. Le pagas sus operaciones a ella, y porque no trabajas y te las pagas para ti también, arréglate un poquito el cacharro. No vaya a ser que vuelvas a tener problemas, que Magali me consigue un canje. Ay, por favor. Dice, tuve oportunidad de escuchar los comentarios de Magali, esa Magali me tiene cólera. Dice, no te tengo cólera, ni fu ni fa. La gente piensa que acá esto lo hace personal y no es personal. Yo no conozco a la gente que critico y prefiero no conocerla, porque después me pongo blanda. Entonces, y se me tiene cólera, yo no tengo cólera, ni fu ni fa. Yo termino el programa y me olvido de la gente a la farándula, no estoy pensando en ello. Hay gente que digo, no tiene vida, que está pensando todo el rato, que dijo, que no dijo, que vamos a ver. ¿Qué dicen las redes? No, no, yo no soy maniática de mi trabajo. No, no, mi trabajo es mi trabajo. Mi vida personal tiene después. Y dice, a las finales yo estoy tranquilo y vivo mi vida feliz. Yo me operé de la manga grástrica por un tema de salud. Yo no tengo tanta plata para hacerme cirugías como ella se ha hecho, dice. Ahora sí ella quiere conseguir algún canje para operarme bien. Ay, no, papito, ¿qué te vamos a conseguir nosotros? Así como le das a tu esposa, un poquito para ti por lo menos, ¿no? Mi señora no se ha hecho nada, dice, sí, claro. No, magia, magia, Photoshop. Mi esposa lleva una vida saludable, hace sus ejercicios, dice. Está con un cuerpazo, sí, pero bien que te ha costado ese cuerpazo, Toño. Oye, y Evelyn Vela dice que la gente le hace propuestas indecorosas, indecentes. Le ofrecen plata, viajes y carros. Bueno, de repente es todo lo que su esposo no le ofrece. Plata, viajes y carros. Porque el esposo está en los Estados Unidos divirtiéndose siempre bien. Y ella siempre, siempre defendiéndolo. Ahora dice que todos los días le llegan mensajes y le quieren pagar hasta euros por una foto de mis pies, dice. Que debe ser tanto maniático que hay online. Hace poco denuncié una página asquerosa porque me contactaron para ser dama de compañía. Bueno, hay de todo en las redes sociales. Pero vamos a pasar al tema que ayer tratamos. Tommy Portugal acá fue acusado de ser el partidor en una relación que aparentemente estaba bien. Ellos convivían juntos. Él era un músico de Iquitos y ella, su novia, enamorada de hacía tres años, planeaban casarse en Cancún. Y vino Tommy Portugal y lo cerruchó, según escuchamos la historia ayer contada por el músico Edilson Herrera. Pero hoy día Tommy Portugal y su nueva novia, la ex de este músico de Iquitos, han contestado a esas acusaciones. Es falso, falso lo que está diciendo. La cosa no ha sido así. Él mismo, elista de ayer creo que dijo como dos o tres veces que ya habían terminado. Él mismo se contradecía diciendo que ya no estaban y a la misma vez diciendo que se lo había partido. Él ya estaba buscando el espacio de tiempo. Bueno, acá está Edilson Herrera. Has escuchado lo que te han dicho, ¿no? O sea, tu enamorada, mejor dicho, tu ex enamorada y ahora enamorada de Tommy Portugal, dice que ella terminó contigo incluso antes. ¿Podemos escuchar esa partecita de donde habla ella, Dayana? A ver, sí, vamos a escucharlo porque quiero que él responda. ¿Y desde cuándo tú ya terminas la relación con Edilson? Bueno, hace mucho tiempo. Ya más de un año que la relación ya venía mal con él. Vivía en mi casa. Yo no quería aceptar que nosotros ya prácticamente no estábamos. ¿A fines de noviembre usted mantenía una relación? No, 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 nosotros ya no estábamos. Yo no tengo por qué ocultarme, simplemente yo soy mi verdad. Y yo me mantengo, o sea, prácticamente en el dicho de que yo si salgo a hablar, lo voy a perfectar. ¿Y qué? Bueno, ella dice que no es cierto lo que tú nos has dicho. Que más de un año que estaba mal la relación y que en noviembre, a fines de noviembre, ustedes ya no estaban. Pero que tú vivías en la casa de ella y no te querías ir. Hola, Magalí, buenas noches. Pero, ¿quién duerme o quién vive bajo el mismo techo o en el mismo cuarto? No teniendo nada. Bueno, pues si no estábamos, entonces ¿por qué seguimos viviendo juntos, no? Pero de repente, como dicen siempre los hombres, ¿no? Los hombres no siempre dicen, vivimos juntos, pero ella duerme en un cuarto, yo duermo en otro cuarto. De repente ustedes también vivían en cuartos separados, pero bajo el mismo techo. No, dormíamos en la misma cama. Ya, para aclarar. El mismo cuarto y la misma cama. Entonces, pues, no sé, estás mintiendo. Dice que tú no te querías ir. No, no es cierto. ¿Por qué tendría que mentir? No es cierto eso. Si está delante de su nuevo enamorado que al parecer le cree todo lo que le dice. No sé, de repente tienen ahí un arrelo. Que la relación ya venía mal. Eso sí, venía mal. Pero ella dice que hace un año que venía mal. No, pues, está mintiendo, pues. Venía mal más o menos ya a fines de año, pero no es para tanto, ¿no? Ya, pues, logramos terminar, ponemos de acuerdo y terminamos a mediados de enero ya. En enero. Pero ella dice que a fines de noviembre ya ustedes habían terminado. No, no es cierto. Incluso el año nuevo le pasamos juntos con toda la familia. Hemos celebrado el fin de año juntos. Como pareja, ¿entiendes? O sea, ¿quién miente? O sea, como pareja, pareja. Claro. O sea, ustedes en la noche, porque pueden dormir en la misma cama, pero puede no pasar nada. Como muchas parejas, ¿no? Que duermen en la misma cama y no pasa nada. Ya están durmiendo porque, en fin, es la costumbre. Pero, ¿ustedes tenían, vivían, convivían como pareja real? Como pareja hasta un día antes que vaya a Trapoto. Hasta el 27. Estás escuchando, Tommy, por tu valio. Eso es la verdad. No te va a hacer mucha gracia lo que está diciendo Edil. Y la familia de Dayana, hablando con ellos, me he dicho que mañana podrían hablar, y si quieren, con ustedes. Para que también aclaren porque yo vivía. Pero la familia, ¿para qué tiene que meterse? Ella ya es una chica que tiene, ¿cuánto? 19 años y es mayor de edad. Bueno, sí, también tiene razón. Y a ver, sigamos escuchando lo que nos ha dicho Tommy Portugal. Él no me la presenta porque yo no lo conocía a él. Nosotros estábamos comiendo con mi grupo en un restaurante. Ellos entraron. Conocían a un amigo del común que estaba ahí sentada en nuestras mesas. Y, bueno, sentamos nosotros conversando. Nosotros los invitamos al show para que vayan a ver. Y, nada, nos etiquetaron la foto que nos habíamos tomado. Y le puso la foto de todo chévere. La compartí aquí y yo les comentaba una que otra historia. Que ya subió cantando y les decía, qué chévere, ¿no? Que te vaya bien. Tienes talento. Pero ni siquiera sé en noviembre. Eso es el diciembre. Porque yo me recuerdo el día de diciembre. O sea, dice que tú no fuiste el que se lo presentó, sino que tú te acercaste. Ellos estaban en un restaurante, en una mesa, que conocías a un amigo que estaba ahí. Y por eso que ustedes llegaron, se sentaron ahí. ¿Y a quién le presentó a él a ella? No, pues. Está diciendo que tú conocías a un amigo. Nadie te... En esa mesa, él no te conocía. Claro, yo a él, bueno, le conozco de vista, ¿me entiendes? Pero ahí estaba mi amigo, que era Jerry Benanzino, un amigo. Hoy, ve acá, si no te acaso. Bueno, pues. Esa foto, esa foto. Exacto. El gordito, él de acá, él mis patas, mi amigo. Entonces tú llegaste. Ve acá, si no te acaso. Ah, chévere. ¿Quién me quedaba a mí? A ella no lo conocían. Ni el Dar, ni mi otro amigo. Entonces, ¿qué hago? Le presento a mi novia, pues, ¿no? Te presento, ah, Dayana Córdoba, chévere. Y nos sentamos ahí en la mesa, nada más. Entonces, ahora porque venga a querer limpiarse o querer arreglar las cosas para que no quede como partidor, es otra cosa. ¿Me entiendes? Pero realmente, realmente, ¿tú crees que te partió haciendo un análisis de conciencia? ¿Tú crees que te partió? ¿O realmente ya tu novia ya no te quería? Ya quería irse de tu lado. Si ya habían terminado, como tú dices, el 15 de enero. No, hemos terminado después. Más bien, tú no das tu brazo a torcer y tú estás ardido, tú estás celoso. Hemos terminado después de que yo le presento a él. ¿Me entiendes? Bueno, pero si ya no te quería a ti, lo más lógico es que se pueda interesar en cualquier otro hombre. Eso es lo que de repente ella dice, ¿me entiendes? De repente lo que ella dice. Porque el sentimiento no se va de la noche a la mañana, pues, Magdalena. ¿Me entiendes? Nosotros nos hemos querido, nos hemos amado, hemos hecho tanta cosa juntos y que de la noche a la mañana, pues, que ya, pues, ¿no? Pero de la noche a la mañana, si te hubiera amado, realmente no se hubiera ido, pues, con el Tommy Portugal. Entonces, pues, ¿por qué? ¿Por qué entonces después el Tommy dice, qué dice? ¿Desde cuándo están juntos? Del 14 de febrero, creo, ¿no? 14 de febrero están juntos. Y el 20, el 20, el 28, él dice, te amo. Él es ya una persona mayor. ¿Ella te hablaba de él? ¿De quién? De Tommy. Ah, sí, sí, me hablaba. Me decía que incluso... Pero te decía que le gustaba, te decía que él había invitado a salir, te decía... Claro, sí, me decía, me decía. Incluso me dice, el Tommy quiere armar un, este, este, ¿cómo se llama? Un Ampay. Ella me dijo eso. Claro que no tengo pruebas porque me lo he hecho así en mi cara. Quiero, quiero, quiere que arme un Ampay y quiere que viaje a Lima. Me quiere hacer conocida. Ah, te quiere hacer conocida, pues, o sea... Esa es otra cosa. Estaba, él estaba tirando su maicito. Claro. Le puede haber dicho cualquier cosa con tal de que ella se lo crea. Exacto. Tú sabes que los hombres cuando quieren conquistar a una mujer dicen cualquier cosa. Por cualquier lado quiere agarrarse, pues. Y eso es lo que el señor estaba haciendo. Y ya. Tú nos has dado una conversación. Esta conversación es de ella, tuya con... Con Dayana. Con Dayana. Antes que me bloquee. Antes que te bloquee, porque te habrá bloqueado. Ella dice, ja, 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 se ríe de algo. Y dice, PTM, todo ves oportunidad, tú, ¿no? Yo me voy a colgar de la fama de él y tú de la mía, te dice. Y tú dices, lo que ellos buscan es chisme. Y van a decir que si no tenías novio y van a empezar a investigar. Y ella se ríe de ti. Acá yo lo que veo es que ella da a entender que tú eres el que está buscando oportunidad de ser conocido. En mi cabeza no me cruzaba eso, Magali. No me cruzaba porque ella desde antes me decía. Pero ella te dice eso. Incluso como que molesta. Dice, todo ves oportunidad, tú, ¿no? Yo no me voy a colgar de la fama de él y tú de la mía. Y yo me voy a colgar de la fama de él, dice. Yo no me voy a colgar, dice, de la fama de él. Yo me voy a colgar de la fama de él y tú de la mía. Es lo que tú le habías propuesto. Ella me ha dicho, ella me ha dicho. Yo me voy a colgar de la fama de él. Pero a mí, a mí me parece que la intención de ella más bien es diferente. Parece porque tú no me has dado la parte anterior a esta conversa. Yo no sé en qué contexto ella te contesta así amarga. Porque dice PTM. PTM, ya sabemos todo lo que significa eso en el argot popular. Dice, todo ves oportunidad, ¿no? Te habla de oportunidad. Dice, de que tú todo lo ves oportunidad, ¿no? Y está como repitiendo la frase que tú le has dicho. Yo me voy a colgar de la fama de él y tú de la mía. Y entonces tú le dices, los que ellos buscan el chisme van a decir que si no tenías novio iban a empezar a investigar. Y ella se ríe como diciendo, estás loco, ¿no? Ja, 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 ja. Incluso hay un audio, ¿no? Hay un audio también. Pero ese audio yo lo he escuchado y no me dice nada absolutamente. Hay un audio, si quieres, póngalo. ¿Ah? Ponga ese audio. Falta que me empallen a mí contigo sabiendo que ya me ha oficializado el Tommy y que te hagas famoso también tú por salir con mi ex. Yo no entiendo este audio porque dice, falta que le empallen a mí contigo, ¿no? Falta que le empallen a mí contigo sabiendo que ya me ha oficializado el Tommy y que te hagas famoso también tú. O sea, no puedo entender porque la frase está tan salida de contexto. Es casi lo mismo la conversación, ¿no? Pero lo que pasa, como te digo, desde antes ella... Y más bien tú no le estabas proponiendo a ella, oye, ahora a ver que nos empallen para que la gente hable, porque yo también quiero hacerme conocido. No, yo incluso... O tú envidias ahora que ella esté saliendo con un, digamos, con alguien más o menos conocido, más o menos mediático, y que, digamos, se haga más conocida que tú. No, nada que ver, yo tengo, mira, yo tengo talento, tengo años en la música y bueno, he trabajado siempre bien, tranquilo, me ganaba mi platita y todo bien. Yo no estaba de eso. Ella era la que empezó a meterme eso a la cabeza, a decirme, yo le digo, pero, ¿cómo te van a llamar a mi papá? Y yo, ¿dónde quedo, no? Yo, ¿cómo voy a quedar? Cuando recién empezó a decirme esas cosas. Pero creo que ella, cuando te decía eso, estaba justificando el por qué se quería ir a Tarapoto. Ella se quería ir a Tarapoto para juntarse con Tommy. Y no sabía cómo hablar contigo y decírtelo seguramente. Eso era antes que vaya a Tarapoto todavía, eso que quería ir a Lima, él come y le quería llevar. Le quería llevar de viaje, le quería... ¿Y por qué hablaban de oportunidad? Tú todo ves oportunidad, te decía ella. Eso, pues, ella que... ¿Qué habrá querido decir ahí? Porque ahí debe estar la conversación de mi otro celular. Le podría revisar. No recuerdo la otra parte que decía. Bueno, ¿qué más dijo Tommy Portugal, por cierto, sobre esto? ¿Tienes otro...? Hemos llegado a cantarte ese día. Nos quedamos un ratito con mis amigos. Y ahí ya estábamos, últimamente, empezando nuestra hablación. Y no nos estábamos soportando de nada, no estábamos en una discoteca. Oficialmente, ¿desde cuándo están ustedes? Desde el 14 de febrero. Mira, yo creo que ellos ya tienen una relación. No sé, como dice, que no se ocultan de nada ni de nadie. Yo creo que si te partió, no te partió, es... Creo que en una relación, los terceros realmente no tienen nada que ver. O sea, no creo que Tommy te haya partido. Ella te quiso dejar. Porque si es una mujer que esté enamorada de ti, así se aparezca Brad Pitt, no sé, Ben Affleck, no se va, pues. Pero ella no estaba enamorada de ti, se enamoró de Tommy y se fue con Tommy. Ahora, que esté enamorada o que le haya gustado, le haya deslumbrado, que él sea un poco más conocido, que le ofrezca venir a Lima, que le ofrezca, de repente, hacerla conocida, que eso la haya deslumbrado, no significa que él te haya partido. Significa que ella te quiso dejar. Y tú tienes que ya aceptar que ella te quiso dejar. Yo puedo coincidir contigo eso, lo que tú dices, que la relación estaba ya un poco mal, todo eso. Pero ella, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Colgarse de Tommy. Ella me dijo que quería, como sí, hacerse famosa, hacerse conocida. Y eso es lo que veo de ella. Ahora después ya porque se fue, que le fue gustando, es otra cosa. Si es así, tampoco es que te quería a ti, pues. También te usó a ti, de repente, como peldaño de su escalera y ahora lo usará Tommy de la misma manera. Está acostumbrada a hacer eso, pues, ¿no? Bueno, si está acostumbrada, ¿pero qué vas a hacer? Pero que tampoco venga a desmentir, pues, el señor que no es cierto. Es que no te partió, pues. La que te dejó fue ella. Está bien, lo acepto también. Ella te ha dejado, ella no te quiere. Pero el señor, desde que le presenté, empezó a afanar a mi flaca. Pero ella, pero un hombre afana a una mujer si ella le permite. Y ella parece que se lo permitió. ¿Ya por qué buscaba? Si te mantuviera respeto, si te tendría respeto, amor, afecto, cariño, le hubiera dicho yo un momentito. Yo tengo flaco, así que no me estés escribiendo. No es que ella le contestaba y le seguía y todo eso. Entonces, no te quería, pues. Date cuenta. Amigo, date cuenta. Ella no te quería. Bueno, es cierto que la relación estaba. Sea lo que sea que haya buscado en Tommy, que le haya fascinado, que se llame Tommy Portugal, que sea un cantante cumbiambero, que tenga más pepa que tú, aunque por ahí va el Luca. ¿Qué será, pues? Pero te dejó. O sea, lo que sentía por ti se le olvidó. No, ya la relación estaba, pues. Y ya tú no tienes por qué estar ardido y acusarlo a Tommy de partidor. Porque los hombres avanzan hasta donde una mujer no se lo permite. Yo salí mal que te voy a aclarar el tema que nuestra relación con Dayana ya había acabado a mediados de enero, ¿me entiendes? Pero en Quito no sabía la gente. No sabían. No sabían. Entonces, todo el mundo me molestaba. Y entonces. Ah, o sea, a ti te molesta tu ego herido. Me molestaba. El hecho de que se haya burlado de ti. A cualquiera quizás le molesta. Pero también, no, no, no quiero tampoco descartar eso. Ah, o sea, a ti te molesta que te hayan dicho cachudo. Eso es lo que te molesta. Pero entonces hubiera salido a decir, no, ya no está conmigo. Sí, está bien. Simple y llanamente se dice, ya no está conmigo. ¿Cuál es el problema? De mejores cachudos he visto ahí salir a decir con comunicado y todo. Ya no teníamos, hace un mes que no teníamos nada. Hace tres meses que ya esa señora no pertenecía. Ya no era mi enamorada. Ya no era mi novia. Ya no era mi esposa. Hay que aprender de los otros grandes cachudos de la farándula. Tienes que, hay que asumir. Claro, ya no tengo nada que ver con ella. Y se te arregla el problema. Simplemente, mira. Pero tú estás llorando por la herida. No, no, simplemente, este, yo creo que también la gente va a hacer las conclusiones. Y, y va a ver, ¿no? Pero el único que se amarga es tuyo. Están felices y contentos. No, no todos están felices. Yo veo muchos comentarios y, y sí, pues. Pero, ¿qué le interesará? Ya los comentarios tan felices. Cuando una pareja está feliz, ¿qué le interesará lo que opina el resto? Tú nos has dado un audio de la mamá de Dayana que, pero que no nos has permitido sacar al aire, que ella no aprueba la relación. Así es. Sí, pero, a ti te querrá, pero no querrá Tommy, pero después tendrá que aceptar al, 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 el amor o ese hija. Eso es un tema, eso es un tema aparte, ¿no? Pero, una vez Dayana escuché decir que decía, decía, este, yo, 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 ¿qué hago con un viejo? A mí me dice viejo, pues. Yo tengo 34, me tiraba de viejo. Y ahora yo me pregunto, ¿qué hace con un pata mayor que yo, que tiene una hija que tiene 20 años que es mayor que ella? Pero, ¿qué hará? Entonces, entonces, yo toco mi conclusión. Tendremos que, tendrás que preguntarle a ella. Mira, está que sonriendo, feliz de la vida. Por eso, entonces, yo, yo, pues. Románticos, hablando que el 14 de febrero, este 14 de febrero ya se han oficializado como enamorados. Por eso, yo, entonces, digo, pues, ¿quién se colgó de quién entonces? Pues, ella buscaba fama, pues, y la aprovechó, está aprovechándola. Sí, pero, feliz está Tommy de que busquen la fama con él. ¿Tú qué te arañas? Tú eres el único que está respirando por la herida. Yo, simplemente, yo, simplemente, he venido a aclarar ese tema, pero también, soy consciente que Tommy y Dayana, Dayana me mostraran todos sus mensajes de ella. ¿Me entiendes? Y eso, pues, a cualquiera le va a molestar. Y que le veas a tu flaca, pues, con esa persona. Bueno, pero tu flaca quería irse, ¿por qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No la vas a detener, ¿no? Cuando ella se quiere irse, tienes que dejarla nomás. Y deséale buena suerte, que le vaya bien. Así es. Cuando, sobre todo, cuando uno ha amado a alguien, tiene que desearle siempre que le vaya bien a esa persona. Bueno, gracias, Edilson Herrera, una víctima del amor. Pero antes tenemos un consejo. Estudia en Isil y optó el grado de bachiller equivalente al grado universitario en solamente cuatro años. ¿El mismo? Sí, certificado por SUNEDO y que te permite realizar posgrados en el Perú y el mundo. Estudia una de las 24 carreras que tiene Isil, eligiendo la modalidad campus, turnos y cursos. ¿Qué más te guste? Cierra de inscripciones, 26 de marzo, cuotas de este 540 soles. Vámonos a un breve corte, volvemos. Mañana a las 3 de la tarde, Lionel Messi. ¡Glucerna Fit! ¡Incabé! ¡Algo con nutrientes! ¡Para que me convoquen! No pues, algo rico. Sí, disfruto el desayuno. ¿Qué hablas? Hay que crecer y estar más fuerte. Sí, claro. De ahí un año con el desayuno. Mejor dales la Nueva Gloria Niños. La leche que los nutre y además les encanta. Porque tiene DHA, nutri-defensas y un delicioso sabor que no necesita azúcar. Nueva Gloria Niños. La prefieres tú porque los nutre. Y ellos porque les gusta. La belleza ha cambiado y empieza por la salud de tu piel. Antes, a una crema solo le pedíamos suavidad. Ahora, Spa Collection hidrata tu piel hasta por 24 horas con efecto detox y antioxidante. Lebel, donde belleza, salud y tecnología se fusionan. Nuevo Sábital Multi-Oleos Triple Reparación. Hola, Meli. ¿Y todos esos productos? Que mi cabello está maltratado, débil. Ya no es necesario llevar todos esos productos. Yo reparo mi cabello con el nuevo Sábital Multi-Oleos Triple Reparación. Sí, oro líquido para tu cabello. Nuevo Sábital Multi-Oleos Triple Reparación. Combina los tres óleos más poderosos. Con todo el poder de la sábila. Dejándolo más fuerte, brillante y las puntas increíbles. Con el nuevo Sábital Multi-Oleos Triple Reparación para tu cabello, como solo Sábital lo sabe hacer. PANBIO COVID-19 Antígeno Autotest de Abbott. Resultado confiable en tan solo 15 minutos. Ahora disponible en la farmacia más cercana. Yo siempre pido Entero Germina. Probiótico con 50 años de eficacia comprobada y 4 acciones que cuidan a mi familia. Exige lo bueno. Pide Entero Germina. Pancitos felices. Momentos felices. Entero Germina. Encuentra todo el stock que busca para sus proyectos, con la garantía de siempre. Inodoro One Piece, Bincini Blanco, Sensi Daqua, a solo 329 soles con 90. Tanque de Aguarena, 1,100 litros, Rotoplast, más bomba periférica, 0.5 HP Humboldt, a solo 849 soles con 90. Exclusivos con su CMR o débito de Banco Falabella. Conozca toda nuestra variedad en tiendas o en Sodimac.com.pe. Cuando descubres que aceite de leite no altera el sabor de tus comidas, deja los aderezos más ricos y se puede usar para todo, según la ley de la comida peruana, no queda otra más que declarar aceite de leite como el mejor aceite de todos. Aceite de leite, va de ley. ¡Qué cool sería tener refuerzos! ¡Cool serían unas gaseosas heladas y con ingredientes naturales! ¿Por qué elegir si podemos mezclar? ¡Que refuerzos traigan las cool heladitas! ¡Que tengan ingredientes naturales! Mezclar es natural, por eso Cool mezcla lo rico de la gaseosa con ingredientes naturales. ¡Qué cool, que exista cool! Un día se juntaron Raúl y Sof, una Ritz y el manjar blanco. Inseparables, como Gaby, Marco y Diego. Las Ritz, el chicharrón y la cebolla. Pura pasión. Algo nuevo puede pasar cada vez que nos juntamos. Ritz, la vida es rica. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy sintiendo? Explícame con un beso y si no entiendo, respítelo, respítelo. El cuidado superior de Nivea ahora en Sachets, para que lo lleves siempre contigo. Con práctica tapa rosca, fácil de abrir y cerrar. Cuida tu piel con Nivea. Crema facial, protector solar y desodorante. Pídelos en tu tienda favorita. El deseo de sentir cada movimiento, para una intimidad increíble. No dejes que nada se interponga, ahora más cerca que nunca, con el nuevo Turex Invisible. Nuestro condón más calcado. Turex, la marca número uno de condones en el mundo. ¿Qué te comprimieron? Con claro, disfruta de nuevos planes con Netflix incluido. Hazlo realidad con internet de sesenta millones de dólares. Magali TV La Firme llega gracias a Nueva Galaxy Tab S8, S8 Plus y S8 Ultra. Estudia y misil. Compra tu lote, facilote, con Centenario. Que hayan disfrutado nuestro programa, nos vemos mañana a las nueve y cuarenta y cinco. Los dejo con ATV Noticias. Bye, bye.